¿Cuándo se aprecian los resultados? Como comentaba antes, depende de la persona. Si estamos, por ejemplo, durante una semana, cinco, seis, siete, ocho veces al día escuchando el mismo subliminal, sí puede haber poquitos cambios, pocos. No digo que sea maravilloso. Hay cambios. Y una de las experiencias que me escribió una persona, me escribieron varias, me comentaba que tenía dolores y astenia. Y es curioso porque todo ese cambio le ayudó muchísimo. Otras personas que tenían problemas emocionales, agudos, también les ayudó mucho. Y también quedarán muy sorprendidos. Estoy leyendo lo que me ha escrito esta persona. Y otra de las personas también que compró lo que es el pack de Visualízate de Víctor Espejo, en el cual yo también participé en lo que fue el lanzamiento de Visualízate 3.0. En el cual regalaba lo que es los audios subliminales y una meditación con Pati. Ese audio subliminal fue increíble, la respuesta que tuvo. Porque fue un audio que ayudaba a limpiar esos problemas que a veces tenemos en la vida. Esas situaciones. Personas que, por ejemplo, hay una de las personas que me comentaba en un correo, que había tenido un accidente y ese subliminal le ayudó a cambiar todo ese cambio, toda esa frecuencia que tuvo en el momento de la vivencia que tuvo en el accidente. Había tenido un accidente de coche, creo. Y fue curioso porque con esa terapia le ayudó. Y le ayudó mucho. Por eso digo siempre, los subliminales no siempre funcionan cuando son genéricos. Cuando son terapéuticos, cuando se trabaja desde el punto de vista de un terapeuta, de una persona que realmente sabe lo que hace, sabe dónde está la vivencia de esa persona, si funciona. También podéis hacerme las preguntas abajo, si queréis. O si también en el momento después que las personas que no pudieron asistir, también le podéis dejar las preguntas y luego también las contestaré en un podcast también. Hay personas que también me comentaban, ¿no? El tema de la hipnosis. Y me comentaba que no le funcionaba el tema de la hipnosis. La hipnosis tiene que ver mucho también con la PNL, con la programación neurolingüística. Hay personas que creen o piensan que la hipnosis es algo que es mágico. No hay ninguna terapia mágica. Hay personas que pueden ser más abiertas a la hipnosis y hay personas que no. No todo el mundo se puede notizar. ¿Por qué? Porque las personas se pueden llegar a cerrar determinados campos de la mente. Cuando una persona está cerrada, o su energía está cerrada, es muy difícil cambiar determinados patrones en esa persona. Otra de las preguntas que me llegaron fue, según la vibración que yo me cargue, ¿puedo cambiar o cómo le hago? Ok. Cuando tienes una vibración alta. Y la vibración alta significa tener un equilibrio de los chakras, los centros energéticos de nuestro cuerpo. Aunque se conocen esos siete chakras de nuestro cuerpo, hay otro cuerpo más allá de esos siete chakras. Gracias. 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 Gracias.